Tres gatitos constructores. Eran tres gatitos constructores que ahorraban día a día en su alcancía las monedas que ganaban con su trabajo. Pues querían comprarse una carretilla. Uno era grande, otro mediano y otro pequeño. ¿Cuánto nos falta? dijo el gatito pequeño ansiosamente. Seguro falta mucho, respondió el gatito grande con voz de enfadado. El gatito mediano, que era el que llevaba las cuentas, dijo con emoción. No nos falta nada, ya tenemos el dinero necesario para comprar nuestra carretilla. ¡Viva! gritaron todos muy contentos. Los tres gatitos constructores se fueron a la tienda. ¿Cuáles cogeremos? ¿La verde, la amarilla o la fucsia? Se preguntaban los gatitos al ver los modelos para elegir. Los tres gatitos hubieran preferido comprar la fucsia con luces y un timbre, pero era demasiado costosa y no les alcanzaba el dinero, así que tuvieron que comprar la amarilla. Luego, con mucho entusiasmo, cargaron la carretilla nueva en su camioneta y se fueron a su casa. Al día siguiente llegó la hora de trabajar. Los gatitos pusieron los ladrillos adentro de la carretilla nueva para trasladarlos. Cuando se dieron cuenta de que la carretilla estaba fallada, los tornillos estaban flojos y la llanta tenía un hueco. ¡Qué desastre! Debido a esas fallas, se iban a demorar más en construir la casa de Doña Pata. El gatito grande se llenó de colera. El gatito pequeño se puso a llorar y el gatito mediano se quedó examinando todas las fallas que tenía en la carretilla. ¡Algo tenemos que hacer! ¡Voy a ir a la tienda a quejar! Me exclamó el gatito grande y se fue furioso a la tienda. Cuando llegó, le reclamó al vendedor con muchos gritos e insultos. ¿Ustedes creen que consiguió algo? Pues no. Lo único que consiguió el gatito grande fue que lo pusieran de patitas en la calle. Pues el vendedor pensó que se trataba de un loco porque reclamó con cólera y agresividad. El gatito pequeño llegó a la tienda, pero cuando vio al vendedor que no se animó a reclamarle, pues le daba miedo que lo echaran de la tienda como al gatito grande. Y en vez de hacer cualquier reclamo, compró una llanta de repuesto. El gatito pequeño no tuvo el coraje para enfrentar el problema. Y además, gastó el poco dinero que le quedaban en algo que no necesitaba. El gatito mediano, con tranquilidad, pensó que lo mejor sería apuntar las fallas de la carretilla. Luego, buscó su comprobante de pago. Subió la carretilla a la camioneta y con valor se dirigió a la tienda para reclamar. Confirmese con mucho respeto, le explicó al vendedor que habían comprado una carretilla en su tienda y que le había tocado fallada. Y que lo peor era que, por causa de esas fallas, se iban a demorar más de lo debido en terminar la casa de Doña Pata. El vendedor se sintió bien por tratar con un gatito tan gentil, así que con mucho gusto se dispuso a examinar la carretilla y se pudo dar cuenta de que efectivamente estaba fallada. Muy avergonzada, el vendedor le pidió disculpas al gatito mediano por las molestias ocasionadas y para compensar las incomodidades y el disgusto que le había causado, le cambió la carretilla amarilla por la fucsia, con luces y timbres que tanto les había gustado. El vendedor no quería perder a un cliente tan amable como el gatito mediano. El gatito mediano salió de la tienda muy satisfecho y sus hermanos, al ver el resultado, se pusieron felices. Tanto el gatito grande como el gatito pequeño aprendieron mucho de su ejemplo. Nada se conseguía con violencia ni con temor. A partir de ese día, todos aprendieron que para reclamar lo justo, también es justo que a los demás sean tratados con respeto.